DJ Jorge El amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando ella era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Soñar con que duelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Pero imagina tu forma de ser Amarte es sencillo y es todo un placer Ser más que tu amigo Tenerte conmigo y que seas mi mujer Traigo razón para regalarte Y en mente diversos para conquistarte Tu amor me motivó Y cada latido lo invierto en amarte Y es que tú Con tantas cualidades Robas mi atención Y acabas con mis males Serás la voz que me endulza al oído Mi vida tú Por siempre tú Aunque tú digas que no Sé que nos sigues queriendo Aunque tú digas que no Sé que tu corazón Por él se está muriendo Aunque no nieguen tus labios Tus ojos lo gritan Con cada mirada Y no puedes ocultarlo Estás enamorada Estás enamorada Si lo amas No tienes por qué negarlo Si lo amas No tienes por qué ocultarlo Y si lo extrañas Anda corre a buscarlo Mientras yo mentiré Te diré que estoy bien Para que seas feliz Mientras yo mentiré Te diré que estoy bien Aunque me muera por ti Tengo ganas de mirarte En este momento Recordarte que eres tú La que me roba el sueño Te esperes y serás Con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero De escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me quieres tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y por el tiempo nada va a cambiar Es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Fuimos tan amigos hasta hoy Que te llevas Que te llevas a la que fue mi amor No te cuento porque a ella también Le gustaste de la primera vez Pero es claro que ya no será igual Traición de tu más sincera amistad Yo por ella fui capaz de olvidar Que a un amigo no le puedes fallar Amigos, por rivales Al fin y al cabo los dos son iguales Yo la tengo, yo la pierdo Y nada cambia aunque sellemos las paces Yo tengo tiempo que no soy el culpable No digas nada para que si es muy tarde Y estamos juntos disfrutando de nuevo A la misma mujer Solo empezó con solo una llamada Un solo encuentro, tan solo una palabra Se pasa un tiempo aunque no quiera Pienso en ti Y sin tus ojos recuerdo tu mirada Todas las noches iré a tu ventana Aunque prohibido tu sabor Se queda en mí Quédate aquí De mi mente no te vayas Vives en mí Mi alma no se calla No diré nada Tu secreto guardaré DJ Jorge Tú y yo Solo somos tú y yo Pase lo que pase Esto queda entre los dos Tú y yo Solo somos tú y yo Pase lo que pase Esto queda entre los dos Entre los dos Y así suena el hecho El amor de lucha Voy a guardarme todo hasta mañana Para entregarte mi alma de gitano Solo tú tienes la llave para entrar en mí Quédate aquí De mi mente no te vayas Vives en mí Mi alma no se calla No diré nada Tu secreto guardaré Tú y yo Solo somos tú y yo Pase lo que pase Esto queda entre los dos Tú y yo Solo somos tú y yo Pase lo que pase Esto queda entre los dos Entre los dos Ya lo he pensado mil veces Acercarme a tu lado Mujer Mira no seas desconfiada Que lo único que quiero Es que me ames también Nunca te lo he dicho mil veces Que de ti enamorado Hoy estoy Ya no sé qué hacer con este sentimiento Solo quiero que me ames Como te amo yo Mira que yo voy a darme por vencido Hasta el día en que me ames tú también Solo Confía en mí Y tú verás que solo tuyo seré Solo Solo Ambe mujer Solo Entrégame tu amor Confía en mí Y tú verás que yo jamás lastimaré En tu corazón Lo hago compañero Para decirle que no he podido olvidarla Que por más que lo intentes Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla Así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duro Pero ya no eres nada en su vida Ella encontró por quien vivir y hoy que la busques Es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre se hizo rock Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Le cause mi herida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ella tiene otro amor Olvídala mejor Olvidará Arráncala de ti Me busca otra ilusión Ya te esperaba Siempre te soñé Aún sin conocer Siempre te amé Es asombroso Una vez Que existe alguien Que senosamente Se guardaba para mí Y que el destino hizo magia Caminó a la distancia Bendito día Veniste a cambiar mi suerte El amor de mi vida Eres y serás Siempre tú La luz de tus ojos Me ha dado esperanza Y de un paso firme Y de un paso firme Me llegó el amor El amor de mi vida Encontraste entre calma Y algo de inquietud Besando tus brazos El tiempo se saca En ti puedo ver Un mundo de pasión Por fin Por fin he encontrado Lo que había soñado Mi mundo es perfecto Si estoy a tu lado Bendito tu amor ¿Qué estarás haciendo? Tal vez ya estás dormida O estás despintándote Decorando tus uñas Hoy estoy de amigo Con la luna La verdad No atrapó el sueño Me siento algo grave Pero también contento Dime que me quieres Dime que me amas Dímelo corazón Dime que me quieres Dime que me extrañas Dímelo por favor Las cortinas de aquel cuarto Eran guindas Tu tierna piel estrigueña Yo cuando te miro Mis ojos me brillan Oh, cortinas guindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricias Oh, cortinas guindas Oh, cortinas guindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricias Oh, oh, oh Ay, 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 ay Y échale bonito Estilón Felicidades Felicidades De nueva cuenta Que te miro Voy a decirlo Voy a emitirlo Como te quiero Pero no me ayude en nada Creí serías La última que me fallara Nadie aunque me equivoqué Una botella en cada mano y mejor siempre tequila Pa' ayudar con el desastre que dejaste en mi vida No me dejaré caer, aunque el cielo pinte gris Yo tendré la frente arriba Una botella en cada mano pa' que te llegue mi olvido Con el polvo y alabarme esos besos que nos dimos Se me secaron los ojos, no pensé doliera tanto Como quieras, digo vivo Tengo fe que en algún tiempo la vida va a ser lo suyo No me acordaré que fuimos Una botella en cada mano y mejor siempre tequila Pa' ayudar con el desastre que dejaste en mi vida No me dejaré caer, aunque el cielo pinte gris Yo tendré la frente arriba Una botella en cada mano pa' que te llegue mi olvido Con el polvo y alabarme esos besos que nos dimos Se me secaron los ojos, no pensé doliera tanto Como quieras, digo vivo Tengo fe que en algún tiempo la vida va a ser lo suyo No recordaré que fuimos DJ Jorge Música Música Gracias por ver el video.